Veremos quién se hace responsable, tanto de gastos médicos como los daños que se ocasionaron en ambos vehículos. ¿La información preliminar que se tiene en cuanto a cómo ocurrió el percance? Fue en una intersección de un semáforo. El vehículo que se ve al fondo prácticamente impactó al vehículo de mi cliente y de todo eso se deducirá posteriormente en la investigación que realizará el Ministerio Público en virtud de que queremos que consignen un vehículo de valor.